Aviso inmediato a la policía y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Espacio cedido al Frente de Izquierda, Provincia de Buenos Aires. El gobierno es minoría en el Congreso, pero logró hacer aprobar decenas de leyes negativas para el pueblo trabajador por el apoyo de diputados y senadores de masa, el PJ y el Frente para la Victoria. Si querés una oposición consecuente al ajuste y la entrega del país, la izquierda tiene que estar. En Provincia de Buenos Aires, Daniela Rodríguez, Diputada Provincial, Sexta Sección. Frente de Izquierda, Lista 510. La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Este mensaje es para vos. Te pedimos que nos ayudes a unir el voto de la oposición en la única fuerza que tiene chances de ganarle al gobierno. Por eso en octubre, votá Unidad Ciudadana. Cristina Fernández de Kirchner, Jorge Tayana, Senadores Nacionales, Provincia de Buenos Aires, Lista 503, Unidad Ciudadana. Conéctate con nosotros. ECO.com.ar Las siguientes empresas acompañan a Daniel Soria en la decivoctava temporada de La Barra de la City. Él es Lucas y nos quiere contar algo. Como todo encuentro, él tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé. Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso. Adoptar es volverlo parte de tu vida y volverte parte de la suya. Adoptar es todo. Conocer el nuevo proceso de adopción entrando a buenosaires.gob.ar barra adopción. Vamos, Buenos Aires. Instituto Asegurador Mercantil es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador que te ofrece las mejores coberturas para vos, tu hogar, tu empresa o tu comercio. Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país. Conocer todas las posibilidades que tenemos para vos visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros al 0800-3333-426. Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano. Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando, usar un balde en lugar de la manguera o arreglar las pérdidas en canillas y artefactos y así, gota a gota, formar ese poderoso océano. Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano. Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota. Es un mensaje de AISA. Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca. Elegí compartir. Elegí reír. Elegí aprender. Elegí conocer. Elegí soñar. Elegí todo. Movistar. Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde, por más chiquita que parezca, es importante. Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor para que el camión pueda recolectarlas, por ahí sin darte cuenta le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago compensa a sus papás de que se sumen. ¡Qué dale! Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor. Seamos más los que todos los días, hacemos juntos una ciudad más verde. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia. Te financia el ciento por ciento y hasta en cuarenta y ocho cuotas. Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Ciento cincuenta y un años cuidando lo tuyo. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Un siglo y medio a tu lado. Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio, podés tener una partida de nacimiento, tramitar tarifas sociales, visitar un odontólogo o ponerte al día con las vacunas. Ingresa en gba.gov.ar barra El Estado en tu Barrio. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Aviso realizado con fondos de lotería de la provincia. Giorgio Armani tiene el regalo perfecto para este Día del Padre. Acuadillo Profumo. Una fragancia acuática e intensamente masculina. Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani. Cada papa es único y especial. Por ese motivo, Fabré Montmaiú ofrece su variada línea de vinos y espumantes para hacerle el mejor regalo en su día. Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature. Dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú para agasajarlo todos los días. Amor, salimos a cenar. Yo invito. Tengo un 100% de bonificación. ¿Pero qué restaurante en esa promo? No, ninguno. Contratando a Prosegur, tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por tres meses. Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos. Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar. Prosegur es seguridad pensada por expertos. Atención 24 horas. Aviso inmediato a la policía y envío de acuda. Conoce más en prosegur.com.ar. 100% de bonificación para estar 100% tranquilo. Bases y condiciones en la web. Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido. Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo. Encontra tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira. www.avira.oro.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina. Quiero tomar algún beso, no me lo puedes llegar Y aire al baile aún rechaza flor Que se encortará del puerto por vos Todos seremos en Isapuyá Y este es así Santa Fe Qué lindo Y ese A ver Y a borde Y a borde, Córdoba Estamos en Las Riojas, señores Viva Las Riojas Viva Muchas gracias por estar presente La Televisión Pública Vino, Santa Riojana Y una comparsa de amanecer Chaya, viste de blanco, vuelven al radio Hombre y Mujer Hombre y Mujer Hombre y Mujer Dicen que quieren quemar a la tarde Se oye en la perroca nación Todos seremos en Isapuyá Y no estés triste Vamos pa'l corso a los dos Y el carnaval de Perro Y el carnaval de Perro Esa la barba de carabón Que va a llegar a una rosa de amor A mí yo carabón Al carnaval de Perro Quiero robarle algún beso No me lo puedes dejar Me haré de albaca Un lecho es a peor Recién cortada Del muerto Gracias, Pola, querido Oxígeno allí Los gallos de Chacabuco Mi amiga, la mototera de mi alma El bodegón de Iriarte Niña Chay Dice Barbie querida Te vi la nueva bandera Dice Y en el carnaval de Germán Pasan la vida Que hay rosa Desalabante al calor Que va negando Una rosa de amor A mí yo carabón Los agarran Al carnaval de Perro Quiero robarle algún beso No me lo puedes dejar De arena albaca Un lecho es a peor Que siento la entrada del bando No me lo puedes dejar 17, 15 minutos Muy, pero muy Buenas tardes para todos Soy Daniel Soria Y esto es La Barra de la City El Regreso Arrancando en la tarde de Buenos Aires A veces pienso que podría volver Y quererte otra vez Dejaste tu nombre tatuado Por toda mi piel A veces pienso que podría volver Como un perro a tus pies A veces pienso que todo es perfecto Y que tú no lo ves Tú y yo estamos Tú, tú y yo estamos Entre la espada y la pared Oh no Nadie nos puede detener Amor Es una mágica ilusión Que un día comenzó Y hoy nos está volviendo locos Entre la espada y la pared Oh no Nadie nos puede detener Amor Es una mágica ilusión Que un día comenzó Y hoy nos está volviendo locos 17, 17 La temperatura en Buenos Aires 25 grados 5 Mamita querida Se le fue la mano un poco Al termómetro en el día de hoy Pero hay un vientito sospechoso Le voy a contar No sé qué trae Pero hay un vientito sospechoso Bien, nuestro teléfono para oyentes 5254-2353 Ya saben que nuestro teléfono para WhatsApp Es el 1530376828 Y si no, la recomendación que les doy siempre y todos los días Bajen la aplicación de Ecomedios a su celular Y llévenos a cualquier parte del planeta Ahí donde esté, escondido, agazapado Prende, hace clic en el celular En Ecomedios Y aparece Gerardo Subirana Y le dice, ¿qué querés escuchar? Yo estoy para escucharte Y hacer todos tus deseos realidad Y usted le dice a la radio El programa Y él pone el programa en el aire Es una maravilla El funcionamiento de esa aplicación Una genialidad Bien, 17, 18 Vamos con los temas Que han pasado en la Argentina y en el mundo Está hablando el jefe de gabinete Marcos Peña En la Cámara de Diputados En su informe mensual y habitual Y hasta ahora muy puntual y cumplidor Siempre el primer martes El primer miércoles de cada mes El jefe de gabinete Va, asiste y da las respuestas A cada una de las preguntas de los legisladores Cosa que hacía años que no pasaba en nuestro país Siempre todos los jefes de gabinete Se hicieron los sotas Y decían, hoy sí, hoy no voy Hoy no tengo ganas Hoy me levanté mal Hoy perdió mi equipo No voy a ir Y así estaban Total, dice, el mes que viene Tengo que volver Así que no voy ahora Lo digo el mes que viene Bueno Por suerte eso ha cambiado Este hombre viene cumpliendo A rajatabla Por ahora Con sus obligaciones ¿Eh? ¿Qué más? El presidente Mauricio Macri Lanzó hoy La postulación conjunta de Argentina Uruguay Y le sumamos Paraguay ahora No sé cómo vamos a hacer el logo El otro día lo hicimos con Suárez y Messi Uno tenía el 20 y el otro tenía el 30 Y ahora si lo sumamos a Paraguay ¿Qué hacemos? ¿Quién es el tercero? ¿Qué le ponemos? ¿Qué camiseta le ponemos? Bueno Parece ser que hoy vino el presidente de la FIFA a la Argentina Estuvo conversando con el presidente Mauricio Macri Estuvieron hablando sobre las posibilidades que tiene la Argentina Uruguay y Paraguay De organizar el Mundial 2030 Que sería un Mundial de festejo ¿No? Por un nuevo aniversario En este caso El centenario del aniversario Del Campeonato Mundial de Fútbol ¿No? Así que Todavía no está resuelto La Argentina se postula ¿Eh? Postulan los demás países también Veremos si La FIFA nos acepta ¿Eh? Ser organizadores de ese Mundial En el 2030 Faltan Trece añitos Pero bueno Todo pasa tan rápido últimamente ¿Qué más? Este En materia Informativa Bueno Hoy La justicia llamó Indagatoria A otra indagatoria más Y seguimos sumando A Amado Vudú Por un tema Que también venía Estaba dentro del paquete de denuncias Contra Vudú Que era Haber Este Facturado Este Viáticos Con facturas truchas De él Y de su equipo de asesores Hubo varios eventos Pero hubo uno en particular Donde fueron como 35 personas A un viaje al exterior Este Y todos pasaron gastos de viático Nos salió una millonada de plata ese viaje Porque todos pasaron hotel Este Regasto de representación Con comida Una cosa Un despropósito Bueno Es por esa Este Por ese viaje Y por otros más ¿No es? Porque parece que después La El accionar se repitió En otros viajes Pero con No tanta gente Pero era la costumbre De dibujar Los gastos del viaje Por esa razón Encontraron Que las facturas Que presentadas No eran las correctas Y bueno Se inició una causa Para investigar Qué había pasado ahí Bueno Ahora lo llaman A indagatoria Amado Vudú Que va a tener Que tener una agenda propia Para no equivocarse De tribunales Porque todos los días Lo citan en un tribunal distinto Entonces va a tener Que tener una agenda Que diga Tribunales A ver Para que no se confunda Con la dirección abajo La aclaración del juez Y todo Para no equivocarse Ya tiene una catarata El amigo De presentaciones Que tiene que hacer ¿Qué más? ¿Qué otras cosas Han pasado En la Argentina Y en el mundo? El juez Lieral El que está a cargo Ahora de la investigación De la desaparición De Santiago Maldonado Estuvo hoy Recorriendo La zona mapuche Donde Este Logró Según ellos Dos testimonios nuevos Para la causa Recorrió el lugar Habló con los mapuches Hizo Una Una recorrida Por el terreno Supuestamente A donde se habrían Desarrollado Los incidentes Que provocaron La desaparición De Santiago Maldonado Y nada más Pero anduvo por ahí Este Se movió Salió de su despacho Y fue a recorrer La zona ¿Qué más? Este Otro que Viene de capa Caída Y que está recurriendo Al mismo método Que están todos Los acusados Del gobierno anterior Hoy Este Luis de Lía Pidió Una eximisión De prisión Para La causa Del atentado A la AMIA Se acuerdan Que por las Escuchas Este De Lía De Lía Quedó involucrado Junto con La presidenta Este De aquel momento Eh Y otros Creo que Once funcionarios Más En lo que Se da en llamar La causa De traición A la patria Bueno Ahora De Lía Está pidiendo Una eximisión De prisión En ese En ese caso Todavía No se despidió El juez Eh Pero va a ser difícil ¿Qué más? Este ¿Qué otras cosas Están pasando En la Argentina Y en el mundo? Bueno El tema Deportivo Cada vez más Este Porque Todo Está centrado En mañana Mañana creo que No vamos a hablar Otra cosa Que no sea fútbol Mañana Todo el día Fútbol Fútbol de acá Fútbol de allá Por bueno Y por malo Por lo que sea Porque va a estar La previa Con todo el tema De la reventa Con todo el tema De los De los choripaneros De los que venden Las camisetas Y todo lo demás Que van a andar Haciendo de las suyas Por las inmediaciones De la cancha De Boca Y después Por el partido Y post partido Por el resultado Si gana Si pierde Cada uno Le pondrá El tinte Que quiere Al partido Según Este El ojo Con que lo mire Mañana Otra más ¿Se acuerdan Que para el 11 De octubre Tenemos previsto El debate De los candidatos De la capital federal Carrió Este Lustó Y Filmus Y otros más Aceptaron debatir Establecieron Establecieron las condiciones Fijaron el día 11 de octubre Faltaba Que lo haga La provincia De Buenos Aires Bueno Ya les aviso Fracaso No habrá debate No habrá debate En la provincia De Buenos Aires La señora Ex presidenta De la nación Este Afín A su Metodología Y a su costumbre Decidió No ir a debatir No le interesa Explicarle Al electorado Que es lo que Quiere hacer Por esa razón Al no ir Ella El candidato De Cambiemos Esteban Bullrich Decidió entonces Que No tenía sentido Ir a discutir Con Otros candidatos Que van a tener Muchísimo menos Pintaje O votos De aquellos Que tienen alguna Esperanza De liderar Las encuestas O los resultados En la provincia De Buenos Aires De manera tal Que nos quedamos Otra vez Sin debate Por el tema De la provincia De Buenos Aires Una señora Que No le gusta Dar explicaciones Y menos Debatir Democráticamente Otra vez Dijo Yo no voy Y nos quedamos Todos con las ganas Bien Diecisiete Veintiséis minutos El presidente Mauricio Macri Estuvo muy activo Anduvo por todos lados Hace minutos Nada más Acaba de terminar Una Un acto Donde Puso en marcha Este Un programa nuevo De Acercamiento Hacia los pueblos Del interior Del país Lo hacía Y lo decía De esta manera El presidente Diecisiete Veintiséis Ahí está saliendo El presidente Ahí viene el audio Ahora Muy buenas tardes Ahí, ahí, ahí Ya lo escuché Mauricio Macri Señores ministros Muchas gracias Por estar aquí En uno de los pueblos Más históricos Que tenemos En la provincia Que es Concepción De Chaguarité Corá Por aquí Pasó El general Manuel Belgrano En su campaña Al Paraguay El que habla Es el gobernador De la provincia De Corrientes Este Que fue el encargado De recibir Al presidente Mauricio Macri Y acá está el pueblo Ciudadano Hombres, mujeres, niños Muy contentos Por su visita Y que siguen Ese legado De aquellos hombres Y mujeres Que hicieron grande A la ciudad Y a la provincia Así que Su presencia Hoy acá Nos llena de orgullo Más aún A los jóvenes Y a los ciudadanos De Concepción Porque indudablemente Poner a Liberá Estación de las entradas De las puertas De entrada a Liberá Y haberle tomado Usted como El rumbo El norte En materia turística A nivel internacional Ha producido Un cambio fundamental Yo reciente comentaba Hace tres años atrás No había Ningún alojamiento Hoy cuentan Con más de 150 camas Con una fuerte inversión Recién encontramos Jóvenes de Rosario Que vienen Con un fin solidario El turismo Va creciendo El Liberá Sigue creciendo Gracias a los ministros Gracias amigos santos Gracias presidente Buenas tardías Y muchísimas gracias Por estar acá A continuación Escucharemos las palabras Del señor presidente De la nación Mauricio Macri Buenas tardes Concepción De la nación De la nación De la nación Bueno Muchas gracias Bueno Querido Ricardo Por invitarme de vuelta A compartir este momento Con los maravillosos Correntinos Uno más Es la séptima vez Que vengo a Corrientes De que soy presidente Séptima vez Y voy a seguir viniendo Porque cada vuelta Hemos visitado Y espero seguir Con Valdez Visitando Hemos visitado Correntinos Que quieren Emprender Que quieren ir Para adelante Que quieren progresar En la producción Agropecuaria En las plantas En las escuelas Hemos visitado De todo La verdad que En cada lugar Me he ido convencido Que Corrientes Va a ser Fundamental En esta nueva etapa De la Argentina Corrientes va a ser Un protagonista clave En este cambio Que hemos comenzado En el país Poniendo su cuota De crecimiento De protagonismo Que la Argentina Entera necesita Así que vamos Corrientes Vamos los correntinos El tamborcito Esta acuaría Arrancó acá No te la estarás Llevando acá De contrabando El tamborcito Cuando nos vamos Cuidado Es de acá Es de acá Es de acá Pero bueno Acá estamos Yo sabés que Lo quiero mucho Al gobernador Hemos trabajado mucho Estos dos años Y me gusta Porque está teniendo Sentido el humor Conmigo Somos hincha de boca ¿Vos? Somos hincha de boca Eso nos une Como la mayoría De los correntinos Como la mayoría De los correntinos Claro que sí Pero hoy Hoy en especial Es mi primera vez En Concepción Mi primera vez Ahí estás Y estoy seguro Que todos los días Va a ser la primera vez Para alguien más Porque esto que comenzó No va a parar Acá el Ministro Santos Apoyado Por el Ministro de Cultura Beluto Y por todo el equipo Se ha enamorado De esta idea De los esteros Liberales Del ecoparque Del ecosistema De todo el norte Argentino Que de acá arranca Hacia Misiones Y cruza Hacia Formosa También con el Chaco Y terminaremos En el norte Norte Y es una puerta De entrada al mundo O sea El mundo Mi sueño Es que los venga a conocer Como Reina Recién la cocinera Que me dijo Pasé de peona A patrona ahora Porque cocino Para mí Para los clientes Que vienen Esto ha cambiado Y la verdad Que ojalá Que logremos Ir trabajando juntos Para que mucha gente Mucha gente De todas partes del mundo Pueda venir a conocer Este lugar Y los conozco a ustedes Que eso es lo que Los va a enamorar Definitivamente Conozca la calidez Lo especial que son Cada uno de ustedes Yo estuve hace poco Acá Parando en el socorro Unos días Y la pasé Un momento maravilloso La verdad que fue Me sentí muy cómodo Muy cómodo Como siempre Como en casa Y esto Y eso Venga prende Bueno Sí, sí Igual Igual eso Juliana no lo entiende Así que sí Tranquila Que vamos bien Y también quiero hablarles De esto que comienza En Concepción Y en Gaiman Y en Martín García Y en Pulma Marca Que son Los pueblos auténticos Otra idea maravillosa Que busca justamente eso Rescatar Nuestra historia Nuestra esencia Nuestra forma de ser Nuestros olores Nuestros sabores Todo lo que Nos hace distintos Y son De entrada Esperamos llegar A un pueblo Por provincia En el cual Queremos trabajar En cada una De estas cosas Que afianzan Nuestra identidad Y lo más importante Y lo más importante Y que buscamos Atrás de eso Es que Ninguno de ustedes Tenga que irse De su lugar Si es lo que quieren Si es lo que quieren Estar acá Con sus afectos Que no por falta De trabajo Tengan que abandonar Ese lugar Que tanto les significa A ustedes Y creo que De la mano del turismo Eso se genera Esto que Describía El gobernador Recién Que en pocos meses Ya hay 150 camas Y eso significa Trabajo Para reina Y las otras mujeres Que cocinan Para los guías Para los servicios De transporte Y así empieza A moverse todo Y atrás de eso Podemos potenciar Podemos Fortalecer Una comunidad Como Concepción Y muchas más Así que yo espero Realmente que En este camino Que hemos decidido Del cambio De decirnos la verdad De trabajar en equipo De trabajar juntos Podamos ir haciendo Muchas de estas iniciativas Así que espero Que el ejemplo Que ustedes están dándole A todo el país Lo podamos Extender Comunicar Mostrar Para que otros Se contagien Con el mismo entusiasmo Que han puesto ustedes En estos meses Así que gracias de corazón A trabajar juntos Tenemos un enorme Enorme futuro Por delante Pero tenemos que creer En nosotros mismos Vamos Corrientes Vamos Concepción Vamos todos juntos Gracias Muchas gracias 1734 Ahí estaba el presidente Mauricio Macri En Corrientes En Concepción En el pueblo de Concepción Hablando con los Pobladores Y con el gobernador Colombi Hoy Muy Más cambiemos Que nunca Después de haber Desfilado Por distintas Banderas Políticas En Argentina Fue kirchnerista De la primera hora Fue radical De la primera hora Y fue peronista De la primera hora Todos esos colores Lo han visto pasar A él en los últimos años Y ahora es Pro A morir Bien 1734 Minutos Ya volvemos Ecomedios Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Espacio cedido a un país Un día va a ganar la clase media Un día una empresa va a volver a ser un grupo de gente con sueños Un día los que viven aportando van a sentir que el país les aporta Un día conseguir trabajo va a dejar de ser un laburo El 22 de octubre ganás vos Masa 22 de octubre Un día Un país Juan Curuchet Candidato a senador provincial por la provincia de Buenos Aires Lista 501 Un país Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires Este cambio lo empezamos juntos Y escuchándote Es como nacen las propuestas Juntos podemos Esteban Burris Fláez González Candidatos a senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires Lista 508 Podés vernos en vivo en ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Espacio cedido a Frente Justicialista a cumplir Motivos para votar a Randazo Unos hablan del presente para no ver el pasado Otros hablan del pasado para no ver el presente A él solo le importa el futuro Cumplir Florencio Randazo El valor de una palabra Lista 509 Frente Justicialista a cumplir Candidata a senador a provincial por la quinta sección electoral Inés Arrondo Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás a levantar la caca de tu perro O estacionás el auto a un metro del contenedor Para que el camión tenga lugar para vaciarlo Aunque ningún vecino venga a felicitarte Seguro más de uno va a pensar Bien ahí campeón Seamos más los que todos los días Hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Te quiero como no quise antes Te quiero porque eres natural Porque no hay que tocarte con guantes Ni hablarte sin primero pensar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Te quiero amar lo que pueda amarte Y darte lo que te pueda dar Las flores y las cosas de antes La vida es la vida que aún está por llegar Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Luna que me puedes decir que me puedes contar Tú que sabes que este amor me mata Dile que la voy a esperar que la voy a encontrar Que mi amor es verdad Dile que está en mi alma que mi universo desesperaba Dile que la quiero abrazar Que no puedo esperar que el tiempo se acaba Y en mi soledad Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más A este loco que ya no puede más Cuando quiera yo salir a buscarte Cuando miras a la luna y no está Cuando lleguen los humanos a Marte Mira dejaré la vida pasar Cuando tengas la intención de casarte Cuando sepas que ya no puedo más Besarás con esa obra de arte A este loco que ya no puede más Seguí el camino hacia ti Te di todo mi sed Y ahora me doy cuenta Que ya es muy tarde Y pasaste Y te vi Y pensé El no no es para mí Pero te sonreí Te acercaste Me invitaste Me negué Pero la curiosidad Me atrapó Y acepté Con la intención De irme muy despacio al caminar Pero me tropecé Con tu forma perfecta de besar Y entonces pasó Lo que no tenía que pasar Y te metiste en mi mente En mi espacio Mi cuerpo Y ya nada Ni nadie te puede sacar Ya es muy tarde Para la cordura Para decirte no Espérame No estoy segura Ya es muy tarde Para ser más madura No quiero nada de ti Solo ven y ayúdame con una duda Si no me ibas a amar 17.42 minutos Seguimos en la barra de la City 25.5 la temperatura En la capital federal Les dije que el jefe de gabinete Estaba dando su informe En la Cámara de Diputados Cumpliendo con la obligación Constitucional De tener que ir Una vez por mes A cada una de las cámaras Hoy en el arranque Nomás A los pocos minutos del arranque Hubo una fuerte polémica Que tuvo el jefe de gabinete Escuchen Fíjense lo que pasaba Respecto a la cuestión De Santiago Maldonado Por supuesto Que tal como dije La vez anterior Y hemos repetido Permanentemente Nos interesa Principalmente como gobierno La aparición con vida Y el esclarecimiento De todo lo que ha ocurrido Y hemos sido muy claros Que no habrá Ni encubrimiento Ni ninguna otra cuestión Que apañe O cubra Ninguna persona Que haya hecho algo mal Lo que pedimos Es la prudencia De poder avanzar En la investigación judicial Y mientras Como Estado Hacer todo lo necesario Para poner los recursos En función de eso Respecto Diputado Cabandier De vuelta Sin entrar Sería tan fácil Es tan fácil Contestar alguna de las cosas Pero Lo que le voy a decir Directamente Orgulloso De la fuerza de seguridad Orgulloso De que la fuerza de seguridad Estén liderando El combate al narcotráfico Que ustedes no realizaron Orgulloso Del aumento Significativo En incautaciones En investigaciones Y en desarrollo De muchos hombres Y mujeres De la fuerza de seguridad Que se juegan la vida Por la democracia La constitución Y la ley Por supuesto Estamos orgullosos de ellos Lo cual no quita Y como estamos orgullosos De ellos Que cualquier agente De fuerza de seguridad Que haga algo mal Nosotros no lo cubriremos Sino que seamos los primeros En denunciarlos E investigarlos Como lo hemos hecho Como por ejemplo Ha hecho Con enorme coraje La gobernadora Vidal Encarando reformas Por ejemplo El servicio penitenciario Que su gobierno No se animó a encarar Encarando la discusión Del saneamiento De la bonaerense Que ustedes No se animaron a sanear Entonces Estoy orgulloso Sí, estoy orgulloso Estoy orgulloso Y también De nuestra ministra De seguridad Por el trabajo Y el liderazgo Que ha tenido En combate Al narcotráfico Y respecto a la lista De incidentes Que usted manifiesta Primero Hilar incidentes aislados Lo rechazamos Consideramos Que cada incidente Se debe analizar En sí mismo Lo que está claro Es que nosotros No promovemos Ninguna de las cosas Que está planteando Ni toleramos Ni aceptaríamos En materia de intromisión Política De la fuerza de seguridad Y esa política Para nosotros Es muy clara Y tampoco haríamos Cosa que sería muy grave Ningún tipo de intromisión En la investigación judicial De cualquier hecho Porque a diferencia También de antes Hoy No solo Admitimos Sino que promovemos Que se puedan investigar Todos los hechos En tiempo real Y no esperando 10, 15 años Para los juicios orales Que hoy estamos viendo Respecto a datos personales Justamente Respecto a datos personales Me parece un tema Muy interesante Porque lo que hemos hecho Incluso esta semana Es elevar el estatus De protección De datos personales Al incluirlo En un ente autárquico Que fue creado Por la ley De acceso a la información Poniéndole el más alto Estándar internacional El tener una agencia autárquica Que vele No solo por el acceso A la información Sino por el cuidado De los datos personales Creemos también Que hay que Modernizar Y dar el debate En este congreso Sobre un nuevo marco normativo Probablemente Porque la ley Es una ley Que no prevía Gran parte De los cambios tecnológicos Que ocurrieron Y obviamente Creemos Que se tiene que hacer Siempre con el criterio Del resguardo De las garantías Ciudadanas Respecto A la cuestión De que si estamos Espiando No espiamos Rechazamos Absolutamente Y si tiene alguna Denuncia Respecto Le pido Porque es muy grave Lo que lo ha planteado Lo ha planteado muchas veces Nunca lo ha podido demostrar Haga la denuncia Que le parezca Y lo vamos a investigar Respecto A si la RETA Le manda muchos mails O no Primero No es un delito Mandar mails Ni comunicarse Con la gente Evidentemente Muy segmentado No está la información Porque si lo sigue invitando A las charlas Evidentemente No está buscando Votantes posibles Pero de cualquier forma Todo lo que se hace En materia de datos personales En la ciudad de Buenos Aires Y en la nación Es absolutamente Transparente Todas las comunicaciones Están online Todo lo que se hace Se hace Respetando los derechos De los ciudadanos Como corresponde Y en particular El caso de ANSES Fue un ejemplo De eso mismo Todas las denuncias Que hicieron al respecto Cayeron Carentes de fundamento Porque justamente hoy Se está haciendo políticas Que son verdaderamente Transparentes Cosa que no era así Necesariamente Durante vuestro gobierno 17.47 minutos Ahí estaba La polémica En el arranque Nomás hoy De lo que fue La presencia De Marcos Peñas En la Cámara De Diputados Con el diputado Porteño Cabandier Que había Hecho una presentación De varias Consultas Y preguntas Todas chicaneras Todas Tratando de motivar Este tipo De respuesta Que la consiguió Ahí la estuvo De parte De Marcos Peña Que últimamente No se lo ve Muy aplacado Se lo ve Bien enfático Cada vez que tiene Que salir A defender La gestión De gobierno 17.47 minutos Ya volvemos Acostumbrado Acostumbrado De Marcos Peña De Marcos Peña De Marcos Peña Me sorprenden Mis ganas de llorar Si nunca Fuiste mío Un deseo Que no sucederá Un suspiro Transparente No entiendo Lo que había esperado Me confundió tu voz Cuando hablamos Te sentí tan cerca Nunca sospeché Lo que me esperaba Cuando lo que me esperaba Cuando te vi Besando una mujer En el campo Te vi besándola Cerca del mar Ya entiendo Cómo esto seguirá Seremos tan amigos Desde lejos Los veré pasar Desde atrás De un cristal Y mi cuerpo No te recordará Serás un anhelo Una puerta Que nunca abrirá Eso ya lo entiendo Ahora ya lo veo Porque ahora ya lo veo Porque te vi Besando una mujer En el campo Te vi besándola Cerca del mar También en la ciudad Te vi Besando una mujer En el campo Te vi besándola Cerca del mar También en la ciudad Te vi Te vi Besando una mujer Te vi Besando una mujer Ahora que han pasado algunos años Y otros labios no cambiaron El sabor de tu partida Sabes que no quise hacerte daño Y no sabes que te extraño Y otras cosas de mi vida Y no sabes cuando te lloré Que morí mil veces cada vez Que pagué con llanto tus heridas Y que sepas que no te olvidé Que otra vez te voy a conocer Y a quererte más que en la otra vida Porque cuando ama un corazón No hay paciencia ni razón No hay verdad de ser escondida Así son las cosas del amor No se engaña un corazón Con amores de mentiras Así fue Como ves no te olvidé Hoy nos vemos otra vez Son las cosas de la vida Ahora que estás de nuevo a mi lado Que las aguas se calmaron Y escribimos punto aparte Quiero que me mires a mi corazón Porque tienes mi silencio Tantas cosas que contarte Que no sabes cuando te lloré Que morí mil veces cada vez Que pagué con llanto tus heridas Y que sepas que no te olvidé Y que sepas que no te olvidé Que otra vez te voy a conocer Y a quererte más que en la otra vida Porque cuando ama un corazón No hay paciencia ni razón No hay verdad de ser escondida Así son las cosas del amor No se engaña un corazón Con amores de mentiras Así fue Como ves no te olvidé Hoy nos vemos otra vez Son las cosas de la vida 17.53 minutos Seguimos en la barra de la City La temperatura en la ciudad 25 grados 5 Calurosa tarde de miércoles En la ciudad de Buenos Aires Dice el pronóstico Con alguna amenaza de lluvia Latente en algún momento Pero por el momento No se ve nada Bien Vamos con un tema Que ya tratamos una vuelta Que a mí me parece De vital importancia Soy uno de los que viene Bregando hace años por esto Ahora Se había hecho un anuncio Hace un par de meses Pero ahora hay una Una noticia concreta Hubo un acuerdo firmado Tiene que ver Con la posibilidad de fabricar Viviendas de madera En la Argentina Una cosa que yo veo Que en el mundo Se usa de una manera Muy común Como una salida rápida De encontrar Un lugar habitable Para las familias Y acá en la Argentina No habíamos entrado nunca En esa línea ¿No? La Federación Argentina De Industrias De la Madera Y Afines Es la que se encargó De motorizar esto Ya tiene El primer paso dado Con el acuerdo Vamos a hablar Con su presidente Con Pedro Reina Reina Daniel Soria Lo saluda Neco Medios ¿Qué tal Daniel? Buenas tardes ¿Cómo le va? Gracias por atendernos ¿Eh? No, por favor Cuénteme ¿Cómo está el tema Del acuerdo O de la idea esta De que las casas Se puedan construir De maderas? En realidad Esto que se firmó Es el primer paso Del desarrollo De una actividad Combinada con el Estado Donde tratamos De mejorar Los niveles De competitividad ¿No es cierto? Esto se llama Mesa de la madera Para la construcción Y firmamos Lo que firmamos Es un primer paso Que dice que El 10% De todas las viviendas Que el Estado Patrocine En todo el país Van a ser de madera ¿Cuál es la diferencia En el pasado? En que el Estado También Adportaba dineros A las provincias A las intendencias Y Obvio que ese dinero No se hacía Ninguna vivienda De madera En este caso Si no lo hacen De madera No reciben el dinero Bien Así que Esto es fundamental Pero es el primer paso Porque tenemos Otras cuestiones Las cuestiones De logística Cuestiones De mejora De la competitividad De los establecimientos La necesidad De asociar Establecimientos Para que Contribuyan Todos Al desarrollo De esta industria De la construcción De vivienda De vivienda En todo el país Claro Porque árboles Tenemos Buena parte Del país Tenemos Aserraderos Y carpinterías Buena parte Del país La mano de obra También es local Quiere decir que Esto significa Una erradicación Del trabajo En la zona Donde está La materia Primera Está en la mano De obra Es una cosa Excepcional Este 10% Implica que La gente Va a acceder Mediante La posibilidad De un crédito De compra O Por un subsidio Ese es otro tema Y digamos Esto es el Estado Le dice A No sé A la provincia De Misiones Por ejemplo Le dice Bueno Hay 2.000 viviendas Sí O sea Que 200 De esas 2.000 viviendas Que le asigna El Estado Nacional Que es la Financia Van a ser de madera Bien En este caso Después aparece Otra cuestión Esto es el piso Sí Aparece después El tema de crédito Aunque parezca mentira Una vivienda de madera Carecía de crédito bancario Claro Porque no se consideraba Un bien Inmueble Era considerado Como si fuera No sé Una mesa y una silla Sí Entonces No estaba No era sujeto a crédito Y por lo tanto No había manera Ahora el Banco Nacional El Banco Provincia Los bancos privados Están trabajando En la misma línea Quiere decir Que ya esto Se va A desarrollar De forma importante Ahora Ese 10% ¿Sobre qué? ¿Sobre la cantidad Del préstamo Que se le da A la provincia O sobre la cantidad De unidades comprometidas? Porque para ustedes Es diferente El Estado Tiene programado 80.000 viviendas Sí Asignar 80.000 viviendas Sí Esas 8.000 Tienen que ser De madera Digamos Ajá En los diferentes Destinos Porque bueno Ambos Conocemos bien Cuando vamos Al sur Vemos todas Casas de madera O vamos a Estados Unidos O vamos a otra parte Del mundo Están llenos Que están llenos De casas de madera Con unos diseños Hermosos Totalmente Bien trabajados En este caso Además Tenemos detrás El establecimiento También de normas Técnicas De construcción Y de los materiales Que certifican Las calidades Del producto Claro Hay que armar Todo un protocolo De construcción ¿No? Está Está escrito Ya está En la Secretaría De viviendas Ya emitió El CIRSOC Es una norma Técnica Para la construcción Y ya Las provincias Tienen un propio Le llaman CAT Estricado Actitud Técnica Que está Para que De alguna manera Hay que controlar A todos Y cada uno Que las cosas Se hagan como corresponde Totalmente No, para que después No vuelva al efecto contrario ¿No? De que digan todos Que fueron una porquería Las casas Y todo lo demás Sino que al contrario De todo el mundo Exactamente Eso es el principal Cuidado que tenemos Claro ¿Cuál sería el costo De una casa? Ahí ya Estamos hablando Nosotros estamos hablando De unos 700 dólares El metro cuadrado Sí Es una cifra Bastante menor Que la construcción Húmeda ¿No? Sí Y con las prestaciones Digo las mismas O mejores Porque la La calidad térmica De los componentes Y los interiores De la vivienda de madera No por nada En el sur Está haciendo Bien de madera Tienen frío De bajo cero Totalmente ¿Estas serían Terminadas Con piso Y los bienes Y los bienes De interior? No En eso estamos El día 10 Tenemos una reunión De constitución También de la mesa Del mueble Sí Entonces queremos Queremos unir Esto Porque Para que la vivienda Se presente Con elementos Básicos Como a la cena Bajo mesada Banítor Y placares Así Cuando entra Se entra a habitar Esto que Y esto Debe estar incluido En el total Del crédito Claro Sería muy interesante Porque de alguna manera Uno está financiando A 15 20 años Los placares Totalmente ¿Cuánto tiempo Demandaría La construcción De ese tipo De vivienda? Se desarrolla La construcción Básica En los establecimientos Así que En una semana Semana y media Una vivienda De 65 metros Puede ser montada Qué bárbaro No De la verdad Que Reina Me vuelvo loco Cada vez que escucho esto Porque no es posible ¿Se puede terminar Con el problema Habitacional De la Argentina Y no se termina? Sí Pero bueno Tenemos que remar Todos Para que esto camine Porque es materia Prima nacional Bien renovable La casa de madera Absorbe carbono La gente a veces No piensa En esta emisión De carbono Para la atmósfera El cambio climático Etcétera Pero es cierto La madera Retiene carbono No lo expulsa No lo lleva No lo manda al aire Entonces También También Tenemos un reservorio De carbono Que en lugar En el aire Está fijado En un producto Tiene una serie De cualidad Y ventajas A medida que vamos Entrando Con buenos diseños También Para que buscan Bien a la vista Vamos a ir Ganando mercado Reina Dos preguntas Que hacen A la cuestión De siempre La Argentina De poner traba En todos lados Primero de ella No puede haber Quejas De los ambientalistas Por el tema De la madera No, al contrario Es un recurso Absolutamente Renovable El crecimiento De un árbol En la Argentina Tarda la mitad El crecimiento De un árbol En Finlandia Por ejemplo O sea que Usted en 15 años Tiene un árbol Completo Adherable Pero esto quiere decir Que usted tala un árbol Y planta uno Por supuesto Tenemos un millón Trescientas mil Hectarias Plantadas Ya Que de alguna manera Entran en cierto Envejecimiento Esto es Pensamos llegar A más de dos millones De hectáreas En el plazo De cinco años Y esto daría Recursos Pensamos lo siguiente Tenemos capacidad De procesamiento De 20 mil Millones de metros cúbicos Y solamente Que seamos bien Claro Quiere decir Que nos sobra madera No tenemos que importar nada Usamos la materia prima nacional Y la mano de obra nacional Tiene una serie de ventajas Comparativas Que es interesante ¿Hay lobby En contra de la construcción Del cemento? No Porque de alguna manera Estamos trabajando Con otros Con otras cámaras Vinculadas Este Y Y tenemos Asignado Un recurso Que es el 10% Hay un 90% Que tiene el resto De las El resto De las construcciones Así que me parece Que Esta cuestión De hacer lobby Es Al revés Deberíamos Unirnos Como estamos hablando ¿No? Sí, sí, sí Unirnos todos Para Potenciar La construcción En la Argentina Claro Su totalidad Totalmente Ahora ¿Cuánto tiempo Estima usted De su conocimiento Del sector Y del negocio Que esto puede estar En etapa ya De desarrollo Este Real, ¿no? De que la gente Empiece a ver las casas Bueno, ya te he hecho En misiones Hay más de 5.000 casas Ya realizadas ¿No? Este Y Entre ríos También se están Desarrollando planes En corriente Lo mismo Estamos Yo creo Que En un En par de años Nosotros estamos Trabajando a pleno Porque esto No es una Una cuestión Que requiera Una Tecnología De Muy especial Son 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 paneles Que se componen Se desarrollan En los establecimientos Y se llevan a la obra Claro Bien Pedro Cuando tenga algún video Por ahí De las viviendas Ya hechas Mándemelo Así empezamos a difundirlo Si, si Como no Como no Porque me parece Lindo que se vaya viendo Que se sepa Que se está construyendo eso Y que hay una esperanza Para la gente Que no puede acceder a nada Un poco más cercana De lo que es Una casa de cemento ¿No? No, ahora Imagínate Con A este precio Y con esta financiación Evidentemente Al alcance De todo Totalmente Pedro Reina Presidente De la Federación Argentina De Industria De la Madera Gracias Fines Gracias por su tiempo Y su amabilidad No, por favor Gracias a ustedes Por la Madera Hasta la próxima 18 5 minutos Ya volvemos Desde Buenos Aires Espacio Jota Y el Frente Y el Frente Para la Victoria Si querés una oposición Consecuente Al ajuste Y la entrega Del país La izquierda Tiene que estar En Provincia De Buenos Aires Marta Cristina García Senadora Provincial Séptima sección Frente Frente de izquierda Lista 510 Conectate con nosotros Línea directa 4-325-101220 Malumo Baby Apenas sale el solito Te vas corriendo Sé que pensarás Que esto me está doliendo Yo no estoy pensando En lo que estás haciendo Si somos años Y así nos queremos Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Si conmigo te quedas O con otro tú te vas No me importa un carajo Porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices En los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices En los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos el rato Y lo hacemos el rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema Ese cuerpo es el rato Y lo hacemos el rato Y lo hacemos el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Vamos a ser felices Vamos a ser felices En los cuatro Yo te acepto el rato Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos dos ratos 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 Y siempre que se va, regresa a mí Maluma, baby No importa el que dirán, oculta al fin Y siempre que se va, regresa a mí El código secreto, baby No importa el que dirán, somos tal para cual Así lo quiso el destino, mami Súbeme la radio Tráeme el alcohol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ya no me importa nada Ni el día ni la hora Si lo he perdido todo Me has dejado en las sombras Yo juro que te pienso Hago el mejor intento El tiempo pasa lento Y yo me voy muriendo Y yo me voy muriendo Si llega la noche y tú no contestas Seguro me quedo esperando a tu puerta Vivo pasando las noches en velas Y sigo cantando bajo la luna llena Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Huyendo del pasado En cada madrugada No encuentro ningún modo De borrar nuestra historia A su salud bebiendo A su salud bebiendo Mientras me quede aliento Mientras me quede aliento Solo le estoy pidiendo Solo le estoy pidiendo Romper este silencio Romper este silencio Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Y vamos a juntar la luna y el sol Ay, ando loco y desesperado Buscaré tu amor No me dejes en esta soledad, te pido Nena, te digo, vuelve conmigo Si tú me llamas, te juro que pa' allá voy Quiero verte ya, ya no aguanto más Quiero darte calor, solo una vez más Ya no aguanto más, quiero verte ya Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Yo no te miento, todavía te espero Sabes bien que te quiero No sé vivir sin ti Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio, que esta es mi canción Siente el bajo que va subiendo Tráeme el alcohol que quita el dolor Hoy vamos a juntar la luna y el sol Súbeme la radio Siente el bajo que quita el dolor Traeme el alcohol Súbeme la radio Siente el bajo que va subiendo ¡Suscríbete! Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Tormo en las paredes de tu laberinto Y hacerle tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, mami estoy estandidándolo Sabe que tu corazón conmigo te hace bam, bam Sabe que esa beba está buscando de mi bam, bam Ven pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después alaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me besas con esa destreza Veo que eres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Y es que esa belleza es un rompecabezas Pero pa' montarlo aquí tengo la pieza, oye Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a besos despacito Durmo en las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero ver bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Déjame sobrepasar tus zonas de peligro Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito, this is how we do it down in Puerto Rico I just wanna hear you screaming, ay bendito I can go forever cuando esté contigo Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Hasta provocar tus gritos Y que olvides tu apellido Despacito La vida me empezó a cambiar No sé qué estaba pensando No sé qué estaba pensando Voy pa'l cielo y voy pateando Me enamoré Me enamoré Lo vi solito Un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Contigo yo tendría diez hijos, empecemos por un par Solamente te lo digo, por si quieres practicar Lo único que estoy diciendo, vayámonos conociendo Es lo que está proponiendo Nos vamos entusiasmando, todo nos va resultando Qué bien lo estamos pasando Me enamoré, me enamoré Lo vi solito y me lancé, me enamoré Me enamoré, mira que cosa bonita Que boca más redondita, me gusta esa barbita Y bailé hasta que me cansé, hasta que me cansé Bailé, me enamoré Nos enamoramos Un mojito, dos mojitos, mira que ojitos bonitos Me quedo otro ratito Nunca creí que fuera así Como te fijarías en mí Toda mi noche lo pensé Este es pa' mí o pa' más nadie Este es pa' mí o pa' nadie Están anticipando el Servicio Meteorológico Nacional Y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Están anticipando fuertes ráfagas de viento Que pueden hacer crecer las aguas del Río de la Plata De hecho ya se está notando una crecida en la tarde de hoy Por eso alerta por los fuertes vientos Ya que hablamos de clima también Esto es un tirón de oreja Para los jefes de noticias Los gerentes de noticias de los canales Muy lindo ir a cubrir El huracán a Miami Muy lindo ir a cubrir El huracán a Nueva York Y a Boston Y a Atlanta Y a todos los lugares donde pasó Pero ahora tenemos el Sonda Que nos está haciendo pelota Mendoza, San Juan y La Rioja Hace ya más de 20 días Incendio hay en las provincias Hay falta de agua Hay provincias que están tremendamente sofocadas El viento sonda no es bueno Trae muchas cosas malas Según anticipan Y que debido a su intensidad Puede ser la gravedad que pueda causar Está causando estragos Hace 20 días el viento sonda Hoy hay alerta otra vez Por la elevada temperatura De La Rioja, San Juan y Mendoza Así que no estaría mal Que los muchachos Que tanto acento le ponen Al servicio meteorológico Se den una vueltita Por alguna región local Para mostrar Lo mal que lo están pasando Y si despertamos algún tipo de sensibilidad En los funcionarios Para ayudarlos Para colaborar con ellos No, está bien, no es Miami muchachos No hay shoppings No hay nada para comprar barato Pero bueno Ya que están Una vueltita por ahí Se pueden dar ¿No? 18, 20 minutos Yo me doy una vueltita Otra vez por el Congreso A ver ¿Qué quedó De la presencia Del jefe de gabinete Marcos Peñas? A ver A escuchar un ratito más Y respecto a lo previsional Lo hemos planteado también Múltiples veces Y lo seguiremos haciendo Aquí hay una ley Que define principios Para una comisión De reforma provisional Esa comisión Tiene unos lineamientos Sobre los cuales Tiene que poder dar discusiones Sobre la sustentabilidad Futuro Del sistema provisional Pero con principios claros Que ya no están en discusión Y eso es Lo que nosotros haremos Tal como hemos hecho Y demostrado Con la reparación histórica De la importancia De saldar Las deudas pendientes Con nuestros jubilados Así que se puede quedar tranquilo Diputado Que el pueblo Tiene muy claro Que se va a votar El 22 de octubre Tiene muy claro Los valores Las ideas Y la conducta De cada fuerza política Nosotros nos sentimos Profundamente orgullosos De lo que también Nos va a aportar Y estamos seguros Que al igual que no lo hicimos Cuando asumimos El 10 de diciembre del 2015 Que nadie se va a llevar Ninguna sorpresa negativa Sino que vamos a seguir Trabajando Para el desarrollo del país 18 Ahí se le agarró Con Recalde Con el presidente Del bloque De diputados De la Cámara de Diputados Del Justicialismo Del Frente para la Victoria O no sé Donde se meten Todos juntos Ahí El mismo bloque 18-20 Ya volvemos Dale, sin miedo Arriesgate y sígueme al juego Sola, creo Y a tus amigas hasta luego Una de esas te canciones Solo vente Que tu mente malvada Eso yo lo sé En tu mirada Yo lo puedo ver Te mata mi estilo Y eso yo lo sé Vamos a romper la disco Rapa, pam, pam Baila que no te he visto Pam, 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 pam Porque tú eres lo que yo soñé No perdamos el tiempo Pam, 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 pam I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama But it's getting me hotter I can't take much more I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Para adelante con la libertad de Cuba Y que la isla entera suba De La Habana hasta Santiago Todo el mundo fumando puro y tomando trago Que relajo, es pago, trabaja doble Ponte las pilas, todo el mundo quiere una cubana Ponte en fila, esto es un party que siga como sea Como que como tú quieras, a tu manera Are you single? Quítate las pallamitas Pa' que tu huella no soy un mono vestido de sea Esa mujer está caliente y mucho más Te queman por aquí, te queman por allá No miraré atrás, o no, ya no No puedo respirar sin tu amor Baby, come on Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama I need you Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Hey, mama, hey, mama, hey, mama, hey, mama Si tocas mi piel Tú saciarás mi sed Voy a enloquecer Dime lo que vas a hacer Dime lo que vas a hacer No, 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 no Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama Hey 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 mama, hey mama, hey mama, hey mama Girl, it's getting hotter, I can't take the fuck off I need you Hey mama, hey mama, hey mama, hey mama I need you Yeah, yeah Oh, yeah I need you Hey Put me here, I feel it, I feel it Cuba Hey, you No es cosa de juego Lo que vengo a decirte, mujer Y es que al fin descubrí la verdad Es cruda, pero aquí está Adivino quién eres Hace tiempo que no estamos bien Y quizás esto rompa mi vida Pero prefiero saber Cuánto llevas tú con él Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él Y en nadie más Cuando te enamoras Y me enluché La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curámonos Curámonos Ni tú ni yo vamos a perdonar Jamás Ya llevamos años Nuestro aniversario fue ayer Ahora entiendo Ahora entiendo esos viajes frecuentes Que nunca perdonaré Y a mí me engaño también Y es que cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él Y en nadie más Cuando te enamora Y me enluché La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curámonos Y tú ni yo vamos a perdonar Jamás Y es que cuando un hombre te enamora Cuando un hombre te enamora Te ciega Te amarra a su voluntad Y crees que siempre te amará Pero al final Tan solo piensa en él Y en nadie más Cuando te enamora Y me enluché La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos Curámonos Y tú ni yo vamos a perdonar Cuando te enamora Y me enluché La herida puede ser mortal Pero él nos miente a las dos A las dos Curámonos Y tú ni yo vamos a perdonar Jamás Yo no la quiero perder Jamás Yo no la puedo perder Jamás Ciudad de Buenos Aires Noticia que llega como cable Hasta ahora Urgente Dice Intervinieron la UOCRA de La Plata El reducto del Pata Medina Intervenido Creo que judicialmente No dice la información Ya había sido intervenido Por el titular de la UOCRA Nacional Pero esto me parece Que viene del lado de la justicia Que lo que yo les había dicho Que debían hacerse Espero que sea así Está solamente como un anuncio De urgente En cualquier momento Se amplía la información Y sabemos un poquito más Mientras tanto Quiero saber Qué pasó en el mercado Hoy Mariano Jaimovic ¿Cómo le va? Buenas tardes Daniel ¿Qué decís? ¿Cómo está? Hoy la City Bien Hoy la City Cortó las trece jornadas Consecutivas de subas Bien Cortó En algún momento Se tenía que cortar Obviamente hubo toma de ganancias El Merval cayó Cero setenta y cinco por ciento O sea, no fue tampoco tan grave Y bueno En el periodo Entre el fin de octubre Y el tres de Perdón Fin de septiembre Y el tres de octubre Subió más de doce por ciento Así que en unos diez días Acumuló una suba impresionante Por eso la toma de ganancias Hoy cerró en veintiséis mil cuatrocientos setenta y cuatro unidades El Merval Ayer cerró en veintiséis mil seiscientos ochenta aproximadamente Así que bueno Y había tocado obviamente su récord histórico La toma de ganancias finalmente fue moderada Pero sucedió después de trece ruedas Hoy se negociaron trece Perdón, dieciséis mil ochocientos millones de pesos Un volumen bastante alto Te diría que el doble En una jornada normal Y se destacaron las bajas de Petrobras Que cayó dos coma dos por ciento De Volt Que bajó dos coma uno por ciento Y de Agrometal Que también cayó dos coma uno por ciento La transportadora de gas del sur De Gese También cayó uno coma nueve por ciento Estas fueron las principales bajas del día En el panel general se destacó la suba de doce por ciento De celulosa Se negoció un volumen de quince millones de pesos O sea, es muy similar al que opera un papel líder en el mercado Esto se debe a que anunció que va a pagar el cupón La renta de sus obligaciones negociables clase 6 Respecto a títulos públicos Se destacaron los cupones del crecimiento Cupones de PBI Tanto en dólares como en pesos Tuvieron un importante suba en el día Por ejemplo, el cupón del PBI en pesos Avanzó dos por ciento Y el nominado en dólares Subió uno coma dos por ciento En cuanto a Wall Street Dani, te cuento que Sigue para arriba Sigue superando todos los récords Si bien hoy todos los mercados Todos los indicadores Subieron muy levemente Pero sigue tocando niveles altos Según lo que indican las fuentes de noticias Las fuentes informativas Tuvo muy buen desempeño en el sector servicios Y esto indica una fortaleza en la economía de Estados Unidos Por lo que se descuenta que las utilidades de las compañías Estarían a la alza en los próximos balances Así que bueno, el mercado está Para arriba de allí Para terminar El dólar a nivel local Cayó Hoy bajó Tocó el precio más bajo de la semana El mayorista cerró 17.36 Es decir, bajó casi seis centavos Respecto al precio del martes Y el minorista cerró en 17.64 17 pesos con 64 centavos Promedio en las entidades Obviamente varía Depende en qué banco uno compre divisas Y cayó 8 centavos este promedio Establecido por el Banco Central Si lo comparamos con el cierre de ayer El volumen negociado subió 11% 642 millones Bastante interesante Hubo obviamente liquidación de divisas Posicionamiento en activos en pesos Por eso se dio esta baja del dólar Y también tiene que ver un poco Con la confianza hacia el gobierno Las últimas encuestas que han salido Esta semana Respecto a que dan ganador a Burrich Por unos cuatro puntos En la provincia de Buenos Aires Esto también incide Junto también a los indicadores económicos Que están saliendo buenos datos De la economía De hecho acaba de salir Un dato que la producción de autos Subió 10% interanual En el mes pasado Así que bueno Es un muy buen dato Que también obviamente suma A que la confianza de los inversores Vaya en alza Esto fue todo por la Citi Daniel Mariano querido Gracias por el informe Que tengas una muy buena jornada Un abrazo grande Chau querido 18.35 minutos Ya volvemos Espacio gratuito Asignado por la Dirección Nacional Electoral Porque Dayana Tiene que ser el tercer senador De la provincia de Buenos Aires Fernanda Vallejo Roberto Carlos Alvareza Diputados Nacionales Provincia de Buenos Aires Lista 503U Unidad Ciudadana Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Que bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Si pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Espacio cedido a un país Un día va a ganar La clase media Un día va a ganar Tu viejo Que todo lo que tienes Se lo ganó Laburando Un día van a ganar Los que tuvieron que amacarse Y no los que nacieron En cuna de oro Un día van a dejar De cerrar fábricas Y vamos a fabricar trabajo El veintidós de octubre Ganás vos Masa Veintidós de octubre Un día Un país Juan Curuchet Candidato a senador provincial Por la provincia de Buenos Aires Lista quinientos uno Un país Podés vernos en vivo En Ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Espacio cedido a Cambiemos Buenos Aires Este cambio lo empezamos juntos Y escuchándote Es como nacen las propuestas Juntos podemos Esteban Burris Cláiz González Candidatos a senadores nacionales Por la provincia de Buenos Aires Cambiemos Buenos Aires Clíster quinientos ocho Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios Mil dos veinte Cada cosa que hacemos Para vivir en una ciudad Más verde Por más chiquita que parezca Es importante Porque cuando empezás A poner las bolsas Adentro del contenedor Para que el camión Pueda recolectarlas Por ahí sin darte cuenta Le contagias las ganas A tu vecina Laura De sumarse también Y ella Sin querer Hace que su sobrino Tiago Convenza a sus papás De que se sumen Que dale Que es una pavada Poner las bolsas Adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos Una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Serás el sueño que alcance Mi fe Es ganas de volver Mi red Antes de caer Si hay un destino Seguirá contigo No habrá nada No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible Ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Serás la estrella Que alcance la luz Que guiará mi piel Serás mis ganas de crecer Y pondré la meta Donde estés Tú y yo el tesoro que encontré Verás que ya no hay nada que temer Si hay un destino Será contigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Ahora que soy invencible Ahora que todo es posible Deja que yo sea el viento y sople Ahora que todo es posible Ahora que soy invencible Deja que yo sea el mar y ahogue Si en el camino Tú estás conmigo No habrá nada que pueda frenar La aventura de quererte aún más Miro otra vez Y vuelvo a tener Y vuelvo a tener Y uno a mis pies Soy gigante con tocar tu piel Y así sé Que allá donde estés Recorraré Mírame, mírate De quien nos puede vencer No, 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 no Oh, no, 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 no Ahora que todo es posible, ahora que soy desfile, deja que yo sea el mar y ahogé, es que mi amor Si en el camino, tú estás conmigo, no habrá nada que pueda frenar, la aventura de que te vas Porque, 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 te veo en el espejo aunque no estés, reconozco tu voz, sé que hay algo aquí entre los dos Siento, 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 que te conozco de antes de hace tiempo, que el destino cumplió su misión Y aunque quieran quitarme la voz, yo pegar un rito al cielo, son más fuertes y estamos los dos Para rendirse el mundo entero, yo contigo, tú conmigo 18.42 minutos, seguimos en la barra de la City, la temperatura en la Ciudad de Buenos Aires 25 grados 5, por si no lo escucharon, les reitero, hoy acaba de difundir el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Una alerta meteorológica, por fuertes vientos y probabilidad de crecida de las aguas del río de la Plata Una pequeña sudestada, está prevista para la jornada de hoy, así que tomar las precauciones Dicen que la situación estaría cambiando mañana a primera hora cuando se produzca la famosa baja mar Y estemos llevando las aguas río adentro y eso nos sacaría el problema de encima 18.42 minutos, les dije que las cosas por el Sonda no andaban bien Acaban de anunciar que suspendieron las clases en Mendoza y en San Juan Por el intenso calor generado por el viento y la escasez de agua Que está habiendo en muchas poblaciones del interior de las dos provincias Es terrible, es devastador el Sonda cuando pasa con este grado de fortaleza climática Por eso digo, muchachos de los canales, a ver si hacemos un esfuerzo Acá no hay que pagar aviones demasiado caros, ni viajes demasiado largos, ni hoteles demasiado costosos Ni siquiera se van a encontrar con que haya una demanda muy fuerte de hoteles Así que van a encontrar vacantes posibles A ver si se pegan una vueltita por Mendoza y San Juan Y tratamos de que la gente tome conciencia de lo que significa para el interior Estas cuestiones climáticas No estaría mal, vamos a los pibes de TN que les gusta andar por ahí mostrando cosas No es Miami, no es La Habana, no es nada de eso Pero es nuestra región, San Juan y Mendoza Bien, 18.44, la que estuvo dando vueltas por el interior Aprovechando de la provincia de Buenos Aires Aprovechando la última semana de posibilidades de hacer inauguraciones de obras oficiales Fue la gobernadora María Eugenia Vidal Estuvo inaugurando en la zona de Ezeiza la nueva central térmica de la localidad de Ezeiza Y después tuvo algunas palabritas sobre el clima electoral Además de que el camino de asegurar nuestro futuro lo tenemos que hacer entre todos Y entre todos significa no un discurso, sino cada uno haciendo su parte También que ese camino tiene determinados valores sobre el que todos estamos de acuerdo El primero y el más difícil es el de decirnos la verdad Poner la verdad sobre la mesa, como dice siempre el presidente Y en este tema, en lo que hace a la energía, la verdad era dolorosa Habíamos pasado de ser un país que se autoabastecía y que exportaba A ser un país que importaba energía Y lo vivíamos y lo sufríamos en invierno sin gas, en verano sin luz Sobre todo en el conurbano, en la ciudad de Buenos Aires, miles de vecinos Por eso es que soy muy optimista por el futuro de los bonaerenses y de los argentinos No por un espacio político, no por un presidente que empuja y mucho, todos los días No por nuestro gobierno o por ningún gobierno municipal, sea del partido que sea Por los bonaerenses y por los argentinos Porque esta vez decidieron cambiar en serio Y esta vez ya no hay atajos, ya no hay caminos cortos Eligieron el camino del esfuerzo, el que siempre nos lleva a un lugar mejor Ahí estaba la gobernadora María Eugenia Vidal Hablando en la inauguración de la nueva central térmica de Ezeiza Que ya se puso en marcha en el día de hoy No es una piedra fundamental ni nada Sino que la obra ya se puso en funcionamiento en el día de hoy Se terminó en el último año y medio 18.46, ya volvemos Las siguientes empresas acompañaron a Daniel Soria en la decivoctava temporada de La Barra de la City Él es Lucas y nos quiere contar algo Como todo encuentro, él tiene parte de magia, ¿no? Y puede ver destino, no sé Es algo maravilloso, digo, porque es un encuentro donde se juntan como dos vidas Y ahí empieza un camino de amor que es maravilloso Adoptar es volverlo parte de tu vida Y volverte parte de la suya Adoptar es todo Conocer el nuevo proceso de adopción Entrando a buenosaires.gov.ar Barra adopción Vamos Buenos Aires Instituto Asegurador Mercantil Es la compañía con más de 50 años de trayectoria en el mercado asegurador Que te ofrece las mejores coberturas para vos Tu hogar, tu empresa o tu comercio Contá vos con todos los medios de pago y sucursales en todo el país Conocer todas las posibilidades que tenemos para vos Visitando nuestra página web www.institutoasegurador.com.ar O comunicate con nosotros al 0800-3333-426 Todo lo que hagas para evitar derrochar agua puede parecer una gota en el océano Vos pensás, ¿y yo qué puedo hacer? Podés cerrar la ducha si no la estás usando Usar un balde en lugar de la manguera O arreglar las pérdidas en canillas y artefactos Y así, gota a gota, formar ese poderoso océano Sí, es posible que tu aporte sea una gota en el océano Pero sin tu aporte, al océano le faltaría una gota Es un mensaje de Aiza Cuando elegís conectarte, hay un mundo de posibilidades para que tu mundo crezca Elegí compartir Elegí reír Elegí aprender Elegí conocer Elegí soñar Elegí todo Movistar Cada cosa que hacemos para vivir en una ciudad más verde Por más chiquita que parezca, es importante Porque cuando empezás a poner las bolsas adentro del contenedor Para que el camión pueda recolectarlas Por ahí, sin darte cuenta, le contagias las ganas a tu vecina Laura de sumarse también Y ella, sin querer, hace que su sobrino Tiago Convenza a sus papás de que se sumen Que dale Que es una pavada poner las bolsas adentro del contenedor Seamos más los que todos los días Hacemos juntos una ciudad más verde Buenos Aires Ciudad Vamos, Buenos Aires ¿Andás necesitando una moto que te lleve de acá para allá? Entonces, pedí tu préstamo Tu Moto Uva en Banco Provincia Te financia al ciento por ciento y hasta en cuarenta y ocho cuotas Conocelo mejor en BancoProvincia.com.ar Ciento cincuenta y un años cuidando lo tuyo Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Un siglo y medio a tu lado Consulta tus dudas en www.cuidalotuyo.org Con el programa El Estado en tu Barrio Podés tener una partida de nacimiento Tramitar tarifas sociales Visitar un odontólogo O ponerte al día con las vacunas Ingresa en gba.gov.ar Barra El Estado en tu Barrio Buenos Aires Provincia Entre todos, podemos más Aviso realizado con fondos de Lotería de la Provincia Giorgio Armani Tiene el regalo perfecto para este Día del Padre Acuadillo Profumo Una fragancia acuática e intensamente masculina Festeja el Día del Padre junto a Giorgio Armani Cada papa es único y especial Por ese motivo, Fabré Montmaiú Ofrece su variada línea de vinos y espumantes Para hacerle el mejor regalo en su día Fabré Montmaiú Reserva Malbec 2014 Y el espumante Fabré Montmaiú Brut Nature Dos de las opciones de bodega Fabré Montmaiú Para agasajarlo todos los días Amor, salimos a cenar Yo invito, tengo un 100% de bonificación Pero, ¿qué restaurante tiene esa promo? No, ninguno Contratando a Prosegur Tenemos bonificado el servicio de alarmas monitoreadas por 3 meses Así que vamos a ahorrar y cenamos tranquilos Este mes aprovecha la promo que Prosegur Alarmas tiene para tu hogar Prosegur es seguridad pensada por expertos Atención 24 horas Aviso inmediato a la policía Y envío de acuda Conoce más en prosegur.com.ar 100% de bonificación para estar 100% tranquilo Bases y condiciones en la web Un seguro de vida te permite disfrutar de la tranquilidad que solo se consigue al saberse protegido Porque cuidará a quienes más querés cuando vos no estés para hacerlo Encontra tu seguro en cualquiera de las compañías integrantes de Avira www.avira.oro.ar Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde el champiño Al amargurano Esto no se le abre la puerta ¡Esto! ¡Uh! ¡Aliento! ¡Celebrando la vida! ¡Oh! 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 Los golpes no avisan Pero yo me quedo con esos ratitos en los que me dio una sonrisa Hay días arriba, días abajo Días son los que te desestabilizas Pero yo me quedo con lo que vino a visitarme la dicha Porque la vida es un regalo Y yo, y yo, y yo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde el champiño Al amargurano Solo se le abre la puerta Solo se le abre la puerta Una fiesta gigantesca De la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta La vida La vida La vida tiene momentos, yo sé En que el mundo se te vira al revés Pero yo me quedo con los momentitos en que te besé y te besé Te ponen muros, te ponen trapié Te ponen metas donde a lo mejor no llegaré Pero yo me quedo Porque desperté, desperté y desperté Porque la vida es un regalo Y yo, y yo, y yo Es un regalo que se aprovecha Por eso hay que vivirlo y vivirlo Como una gran fiesta Donde no acabe la tristeza Donde se transformó A la amargura no Solo se le abre la puerta Una fiesta gigantesca De la alegría Donde la alegría Después que se despierta Ya nunca más se acuesta ¡Qué lindo! ¡Arriba la manita! ¡Arriba la manita! ¡Vamos de dos! ¡Y ya! ¡Tripe! ¡One, dos, tres, go! ¡Qué chiquito! ¡Qué chiquito! ¡Qué lindo! Ahora a todo el mundo Señores, aquí dice Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver bailando Te quiera ver bailando ¡Oh! Pégate Sube la mano Así que pégate Sube la mano Que te quiera ver Que te quiera ver Que te quiero ver Como una gran fiesta 18.54 minutos, seguimos en la barra 25.5 la temperatura en la capital federal con alerta meteorológico, por fuertes vientos, no por lluvias, por fuertes vientos y posibilidad de crecidas de las aguas del río de la Plata. Ya nos vamos, las dos últimas, pero vos quedate en la sintonía de AM1220 en Ecomedios, porque en un ratito nada más, pegadito a nosotros, llega el tercer ojo, Oscar, Eduardo, Juan Carlos, Osvaldo y Augusto, te están esperando para acompañarte un rato más. Yo te cuento dos cosas, primero, mañana llega el ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, hay todo un operativo montado, casi pasó desapercibido, pero si vas por la provincia de Córdoba y preguntás, es como que están todos concentrados y puestos a disposición del ex presidente que viene con una dotación y un servicio de inteligencia que lo acompaña, fenomenal, ya hace una semana que están en Córdoba haciendo los preparativos para la presencia de Barack Obama, viene a un congreso de economía verde que se hace en la provincia y se va al mismo, llega mañana, mañana mismo va a Córdoba, pasa por acá por Buenos Aires, va a Córdoba, el viernes vuelve a Buenos Aires, se reúne con algunos funcionarios, no sé si va a ver al presidente Mauricio Macri, no está previsto me parece, se va a reunir con otros empresarios y miembros de la Cancillería de los Estados Unidos y el mismo viernes se vuelve para su país, viene en una visita relámpago. Otra más, dice, noticia conocida ayer a la tarde, pero que hoy empezó a tener más repercusión, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal declaró inconstitucional la denominada Ley Conti, la del año 2012, que se transformó en la Ley 26.764, por la cual se le quitaba al Banco de la Ciudad los depósitos judiciales, por lo que la entidad oficial recupera y seguirá teniendo a su cargo todos los depósitos judiciales como lo viene haciendo desde el año 1966. Aquello había sido un arrebato del kirchnerismo para tratar de frenarlo a Macri en su carrera ascendente hacia la presidencia y le puso una traba inmediata ahí para sacarle los recursos del Banco Ciudad y que no pudieran dar los créditos hipotecarios que fue la ciudad de Buenos Aires y el Banco Ciudad los primeros que empezaron a dar créditos hipotecarios después de 12 años de inactividad financiera para el tema de las cuestiones inmobiliarias, ¿no? y por esa razón dijeron vamos a bloquearle los fondos al Banco Ciudad. Llegaron a sacar una ley, con la mayoría que tenían automática, llegaron a sacar una ley, finalmente una apelación sobre esa ley hizo que no se pudiera ejecutar y ahora la Cámara Nacional de Apelaciones lo aclava de declarar inconstitucional de manera tal que queda sin efecto y por lo tanto los recursos seguirán en poder del Banco de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos, terminamos por hoy, volvemos mañana como siempre a partir de las 5 de la tarde, vos quedate que en un ratito nada más llega el tercer ojo para acompañarte, para que te haga debatir, pensar y disfrutar un rato más en la sintonía de AM1220. ¡Pasalo lindo! ¡Chau! ¡Cedron Castro! ¡Te veo un dron Castro, querido! ¡Habéis conocido Cecilia Libertad de Buenos Aires! ¡Muchas gracias, eh! ¡Estamos en las diosas señores! ¡Y dice! ¡Chiloja, la niña que challa por la mañana mi corazón! ¡Por la mañana mi corazón!